Hola a todos. Recuerda que puedes consultar los informes de la subdirección en el perfil de mi Instagram. Hoy vamos a hablar de la estrategia Estado Simple Colombia Ágil. ¡Vamos a verla! El Gobierno Nacional hace aproximadamente un año sacó la estrategia Estado Simple Colombia Ágil y, a través del Plan Nacional de Desarrollo, le dio al presidente Duque las facultades para tener un decreto ley que permita simplificar los trámites del país. Es decir, sin filas, sin exceso de trámites y acortando distancias. Hemos trabajado desde la Federación Nacional de Departamentos compilando más de 50 racionalizaciones de trámites que todas las gobernaciones han presentado. Esperamos que el Gobierno Nacional, en las mesas de trabajo que estamos adelantando, acoja la totalidad de nuestras iniciativas. Bueno, nos vemos pronto en otro video desde la Federación Nacional de Departamentos. ¡Chao!